muy buenas a todos chicos bienvenidos a supercarso of mike y bienvenidos hoy a un capítulo con un gti 35 aniversario y además preparado si seguro que si has entrado a ver el vídeo estás pensando cuánto vale meterle mano a un coche como estos cuántos caballos va a dar en el banco y pues por supuesto fiabilidad si merece la pena o no y todas esas cosas que se rondan por la cabeza cuando compréis un gti bienvenidos hoy a este capítulo con el gt y mk6 está en concreto del año 2012 como veis aparentemente pues parece que va de casa aparentemente porque la verdad que va hasta arriba para los que no conozcáis el modelo pues el 35 aniversario pues tiene algunos detallitos muy chulos como esta naranja aquí lleva también los asientos además también trae un bordado en los cinturones con este detallito y algunas cosas más que vamos a ver a lo largo del vídeo diferencia es muy importante hablar de un gti mk6 normal a la versión 35 aniversario pues bueno como podéis ver las llantas son diferentes vamos a analizarlos ahora un poquito más además sobre todo muy importante hablaremos también de su motor porque hay bastantes cambios el sonido que aunque este viene modificado el de serie en un mk6 aniversario es algo mejor los cinturones como acabamos de comentar y los asientos además tiene detalles como estos espejos con el detalle en fibra de carbono estáticamente la verdad que el coche se ve muy bonito en este negro bastante racing y como podéis ver también pues lleva una suspensión algo tocada que hablaremos ahora más adelante de ella y en la parte trasera comentar sobre todo el difusor de la firma maxton design que la verdad que es bastante agresivo bastante racing junto con unos pequeños escapes digo pequeños porque son grandísimos de nuestro compañero david race para los que no lo conozcáis david race chicos lo tenéis por instagram y por todos sitios se hace unos escapes artesanales que la verdad que suenan bastante gordos en este caso por supuesto llevamos línea entera con downpipe y con todo por supuesto para sacar una potencia de la cual vamos a hablar ahora que os va a gustar algunos detalles estéticos de este gti como las líneas rojas el logotipo de volkswagen también pintado en negro la verdad que todo este rollo black le queda exagerado al coche y además las llantas originales del modelo 35 aniversario con este diseño como en una especie de patas de araña que la verdad que le quedan fenomenal además comentados que este pues coche calza en los neumáticos delanteros unos semi slicks que la verdad que van bastante lisos ahora mismo después hablaremos de todo esto en la prueba pues de todos los detalles de todas las mejoras de todo pero lo que vamos a hacer ahora va a ser hablar de lo fundamental y es la preparación que lleva este gti de cuánto ha costado y de qué número se está dando empezamos hablando de lo importante chicos este bloque del gt 35 aniversario es similar al que lleva el golf r la potencia de serie son 235 caballos en este motor 2000 turbo eso está muy bien jesús pero muy buenas bienvenido al canal tienes ahí por ahí una gráfica que nos interesa bastante cuéntanos qué potencia está sacando ahora mismo tu gti ahora mismo está sacando 367 caballos a 500 a 5.459 revoluciones por minuto y 537 en 2 metros bueno que eso es bastante más de lo que de origen saca este gt que son 235 nos hemos subido a potencia de un golf r algo más vale en un gti que bueno pues merece la pena y para sacar esta potencia lo que estamos hablando jesús cuéntanos un poco qué preparación lleva este gti pues lleva un filtro de aire de alto flujo lleva la línea entera completa al dompile de david race el embrague kevlar que lo llevas poco cambiado pero con el hecho muy importante muy importante porque los partes luego también lleva la frenada que ahora si eso la enseñamos que lleva la del gol 7.5 de 345 milímetros la válvula de descarga la viene de plástico y esta viene ya a metal porque va así hace mejor en la descarga y luego a la hora del turbo lleva un k04 s que es del s3 y luego lleva una pieza que se le dice se llamaba muflet delete lo que hace es que no haga tanta turbulencia el turbo y entre mejor que dos del aire y también lleva en la bomba de la gasolina una potenciación para que meta más chicha porque bueno todo eso junto con una buena reprogramación por supuesto hecha aquí en nuestra zona y desarrollando esa potencia que acabamos de ver jesús estamos hablando de que los piques con los gtis normales y que se pongan por delante estamos aquí conversando muchas cosas vamos a hablar también de la stage 2 plus que lleva tu coche claro es la que lleva el coche y la verdad que yo compré el coche así y lo tenía un compañero mío y vamos cero problemas y el coche va de cine importante sobre todo lo que está comentando jesús porque chicos vamos a hablar luego de fiabilidad en la prueba también de todo esto hasta tío hasta cuánto vale preparar un coche así porque la gente querrá saberlo en torno la preparación completa puede ser alrededor de 5000 euros aproximadamente alto o bajo aproximadamente además llevas la frenada mejorada las muelles y lleva los muelles 1 h y r la suspensión de casa y la frenada como ya he dicho antes la del gol 7.5 porque para frenar para tanto caballo que frenar a diferencia de los 312 milímetros que monta este coche de origen llevamos 340 para parar las los trescientos y pico caballos que desarrolla este 35 aniversario además comentar que esto viene asociado a una caja manual vale que la tenemos ahí junto con unos detallitos que los vamos a ver ahora si os fijáis ahí en el pongo lleva lleva algunas cositas chulas jesús la verdad que está bien estos detallitos en el 35 aniversario tiene toques que la verdad que hacen peculiar este gt también jesús comentar la los muelles no vale que lo llevas fijos si llevo la suspensión fija y no se puede regular y mi intención es más adelante va muy baja para mi gusto y me gustaría subir una chispitica con una mejora con la suspensión todavía no sé cuál pero sí que me gustaría mejorarlo porque aparte que va algo dura si va durito y aparte como dices va que no es regulable va muy bajo como podéis verlo chicos pues el coche va planchadito hay que pasar muy lento por esos baches pero bueno pues oye también ya es el coche bueno ya he visto lo que se le puede hacer a este gti los que estáis pensando en comprar uno pues ya sabéis que en supercar se me ve pues traemos coches vendemos coches de todo he aprovechado para hacer la publi pero bueno lo más importante también es que este 35 aniversario es un coche algo más especial y por supuesto vamos a ver su interior pues aparentemente veréis una cabina de un gti vale pero cuenta con una serie de detallitos como estamos hablando especiales como pueden ser por ejemplo pues este 35 aquí grabado con una especie de pananado de abeja este toque en rojo vale también lo podemos ver justo aquí en la regulación del asiento y como habéis visto pues estos recogen muy bien fijaos como deben de agarrar ahora lo veremos en la prueba también con este diseño en panal de abeja y con el logotipo de 35 muy guapos y dentro de la cabina pues es un gti chicos o un golf como queráis llamarlo es una cabina pues muy versátil ya sabéis que es un coche pues que puede ser para todos los días o por un toque deportivo en este caso algo más preparado veremos en la prueba consumos y veremos muchas cosas porque es interesante porque hay mucha gente que dice oye tío va a consumir demasiado a la hora de prepararlo merece la pena al final es muy jalón me va a tragar mucho por fin de semana como para coche de todos los días pues todo eso lo veremos ahora y mientras tanto vamos a dar un vistazo a la cabina y cuenta con un volante perforado pues por la zona superior e inferior a la grama de gti esta zona de aquí un poquito como más ancha no para tener algo algo mejor de grip la verdad que me mola el interior pues algo sencillo vale como ya conocéis en cualquier gti pero esto esto es uno de los toques que me gustaría haberlo explicado bien y fijaos bueno eso es una tontería mejor me dice alguno pero la verdad que le queda le queda muy chulo comentar también otra cosa que estaba justo hablando con jesús y es que tanto caballo para una caja automática en este caso con el coche preparado partiría verdad sí caros son muchos caballos mucho para el motor entonces al final la caja de cambio automática el dsg tiene que hacerle aparte una red por especial cada vez que se le hace una red pero entonces al final el dsg parte o sea es lo que tiene por eso también me decidí por comprarme un manual porque sabía que una preparación así iba a durar más la caja muy importante si estáis pensando en preparar un gti pues que lo cojáis en manual mejor de todas maneras me está comentando jesús que la caja ya la repararon anteriormente el coche actualmente lleva a 109 mil kilómetros y con la repro desde los 90 mil kilómetros aproximadamente así que ya sabéis todo tiene su parte buena y tengo todo su parte mala los asientos como os comentaba la verdad que recoge muy bien tanto abajo como arriba me imagino que para curva y tramo hay que ser bastante buenos vamos a arrancarlo a ver cómo suena bueno prometo la cosa vamos para atrás por supuesto dejamos que se caliente un poquito el coche y entonces le pisamos una polla en los coches hay que mantener su temperatura chavales muy importante eso el ronroneo que tiene bastante bueno promete de hecho a la birra c pues te ponemos campeón estás contento con el sonido el sonido espectacular para vas callejeando tranquilito y el coche ni se inmuta la policía ni te que lo importante pero luego le piso un poco de más y el coche parece otro no parece el coche bueno prometer promete dará la prueba jesús no hay nada mejor que probar un coche como estos en carretera así que nos vamos chavales vamos a hablar de muchas cosas así que a darle caña bueno jesús vamos a empezar hablando de muchas cosas tenemos aquí suspensión tenemos para los frenos tenemos que hablar un poco en van bueno vamos a ver importante comentar a la gente diferencias que has notado tú de un 6 de un 6 35 como este con la mejora de suspensión con la mejora de frenos vamos a hablar un poco de eso claro que me contarías que me puedes aportar es necesario sí o sí porque de hecho un compañero me tiene un gti normal y es exagerado como frena este y como frena el suyo y luego la suspensión este coche va muchísimo más estable que respecto uno de serie entonces es una mejora bastante importante yo la verdad que lo noto bastante bien obviamente un poquito más duro para algunos para diario pues a lo mejor se te puede llegar a hacer un poco pesado pero tampoco es una cosa exagerada y lo que nos damos sobre todo el copan va cuando dejamos caer el coche lo que decíamos de los semislicks adelante este coche puede morrear si no si este coche si te meten una curva dándole el coche este te morrea pero totalmente totalmente y aparte para los caballos y el par si no le ponen unos semislicks se te come el neumático enseguida pero enseguida la verdad que es fuerte ahora vamos a ver aquí en la aceleración esos 300 hemos dicho 67 caballos 67 caballos 367 pues son bastantes caballos la verdad aquí vemos también pues el pongo madre es bastante constante en relación marchas para la gente también un poco el tema del parque hemos comentado como lo ves cuando lo ves más suelto sobre todo por esa pérdida de tracción para mí la felicidad está en tercero y cuarto tercero y cuarto está la felicidad tercero y cuarto para mí vamos a las mejores marchas que coche bueno tema de consumo es tan importante para la gente en ciudad si más normal tranquilito sinceramente yo lo he bajado de 10 litros pero si en plan le metes algún pisotón aceleras un poco para hacer un poco el gilipollas básicamente se te va a los 15 litros fácilmente en recorrido 120 el otro día hice uno hice siete y medio ocho litros aproximadamente bastante bien luego también pues había varias cosas que tenemos que comentarle a la gente respecto pues a todo esto porque hablamos de coches preparados hablamos de un salto en un gti de meterse un dinero y sobre todo hablamos de la fiabilidad mucha gente lo pregunta en cuanto a todo esto entonces bueno bajo tu experiencia aunque compreste el coche ya con esa caja rehecha con la tercera rehecha y toda la preparación hecha y demás la reprogramación lleva ya dos años y el anterior propietario yo 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 lo conozco y la verdad que el trato que tiene el coche ha sido espectacular y a día de hoy el coche ningún fallo o sea echarle gasolina y mantenimiento está bastante bien la verdad que quieran disfrutar de un poquito de de potencia y extra la verdad que la verdad que la verdad que si igual podemos quitar el control de tracción hay que comentarlo a la gente no para que no os corrige tanto el coche y luego sobre todo para tener un poco más de libertad claro para que no rate tanto que enseguida salta efectivamente y bueno pues no sé chavales la verdad que la experiencia es buena los asientos por ejemplo comentaba recogen muy bien y luego no sé el tema de la caja manual a mí me estaba gustando lo primero que le he hecho a Jesús ha sido muy muy suave muy bien la caja manual el embrague también eso te da las cosas que se le ha mejorado el embrague habrá notado que es un pelín más brusco de lo normal una chiquitica más normal que lo puede llevar fácilmente aquí donde notamos un poco la suspensión que está más durita el coche está más bajo en el recorrido pero bueno la verdad que no es tampoco muy incómodo a mí me resulta cómodo él lleva el coche con peor suspensión desde luego de todas maneras cuando tenemos una hr o sea que estamos hablando de una marca buena claro claro pues no sé chavales la verdad que la experiencia es muy buena eso sí el pop and man como te decía Jesús muy constante a lo mejor gente que dice bueno puedo decir más o menos sí pero bueno es como te he dicho antes que se puede silenciar como le digo yo voy en marcha larga y ya está y la verdad que no hace ni ruido ni nada y se va de maravilla esto aquí pues sí es verdad que tiene un sonido bastante bastante fuerte ahora incluso suave ahora que hemos pasado por el turn y no se ha escuchado estos son los directos pero bueno lo podéis escuchar por ahí que es bastante bastante petardeo y pues nada yo desde aquí chicos lo que os puedo decir es que bueno es una experiencia nueva me gusta todo lo que sea preparado todo lo que sea mejorable ahora nos contarás tu valoración final pero la verdad que pues bueno si queréis meteros en algo más y por supuesto la gente puede decir oye pues me voy a un R no me voy un GTI esto es un poco valorar todo sí claro yo valoré y de hecho este coche no cumplía ninguna expectativa de las que yo quería ninguna y fui a verlo y como era de un conocido a mí y demás y dije va me lanzo y me lancé y me lo compréis pero no quería este coche yo para nada o sea yo quería todo lo contrario este coche y al final pues mira acabé comprando bueno pues son buenas experiencias chicos yo la verdad que como siempre todo lo que sea probar algo nuevo y disfrutar de todo este mundo de los que ser preparados también me encanta y sobre todo poder comentarlo a vosotros que al final son los que luego en vuestra casa le dais una vuelta oye tío compraría un GTI prepararía o no prepararía me iría un R la diferencia de dinero bueno ese debate que siempre está encima de la mesa yo lo tuve en su momento ya habéis visto ¿no? pues la verdad que una muy buena máquina espero que os haya servido el vídeo por supuesto también con todo el tema de la preparación tema económico tema consumos todo lo que hemos estado hablando muchas gracias tío por venir al canal y por supuesto por dejarnos disfrutar de esta máquina no hay de qué ¿animarías a la gente para ese GTI preparado o no? si te gusta la mecánica y te gustan los golfs adelante esto para mí es un saca alegría totalmente pues ya lo habéis oído saca sonrisas muy buena experiencia y la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo aquí chicos así que os agradezco estar ahí como siempre apoyando suscribiros aquí a supercars of mike y por supuesto también activar la campanita y también pues pasar por instagram supercars of mike donde vamos viviendo las aventuras disfrutando de todo esto que es lo que nos gusta la gasolina y mucho más nos vemos aquí en la próxima hasta luego chau